Cada gran bateador trabaja la teoría que dice que cada pitcher le tiene más miedo a él que el que él siente por ese pitcher. Autor Ty Kopp. Muy buenas tardes, mis amores. Soy Sara Portes. Así inicia otra entrega más de Quiero Ser Pelotero Radio. Gracias por el apoyo. Gracias por estar ahí como todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Full 94.1 FM. Estoy acompañada de Daniel López, Ramón Jerónimo, también está Contreras, John Contreras y Tais Reyes y Jessy Pichardo. Y tenemos un invitado especial que voy a celebrar. Muy buenas tardes. Hola Sara, ¿cómo te va? Excelente. Estamos contentos de compartir otro sábado más con todo el mundo que nos está escuchando. Aquí hay muy buen ánimo. Ha sido una muy buena semana. Estamos comenzando ya, o finalizando esta semana, que ha sido muy positivo para nosotros. Y esperamos hacer un programa súper, súper bueno y que les guste a todos. Qué importante, Ramón. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Sara, hola Daniel, John, Tais, a nuestros invitados. Hola audiencia. ¿Quién quiere ser con ustedes? ¡Yo! Yo queremos ser proteger la República Dominicana y estoy muy, muy emocionado ya porque se está acercando la fecha para las registraciones y el lanzamiento del proyecto John. Buenas tardes a todos los mundanos. Excelente. Estoy contento de estar aquí otro sábado más, compartiéndonos con todos ustedes. Dale John, dale Che, mete mano. Mete mano. Vamos en eso, vamos en eso. ¿Cómo que dice Ramón? Out of... Out of board. Out of boy. Felices y contentos de estar aquí un sábado más, nuestro tercer programa. Señores, ya todos estamos casi listos para Quiero Ser Pelotero. No para Quiero Ser Pelotero, para ser verdaderamente un pelotero. Out of boy. Sí, en el contenido de hoy tendremos muchas cosas importantísimas. Tendremos la rifa. Atención a todo el mundo. 809-971-9410. Llámenos, porque la rifa de los teachers va a estar súper interesante. Tendremos datos curiosos y nuestro invitado especial. Así que no se vayan, no se vayan. Vamos a comenzar este bloque, Ramón, para ir orientando un poquito a nuestros oyentes de lo que va a ser el talent show Quiero Ser Pelotero, que se va a emitir por CDN Sport Max. Entonces, yo quería que tú comentaras un poquito. ¿Cómo va a ser el tema de la inscripción? Para que vayas orientando a aquellos muchachos, a aquellos jóvenes que van desde los 14 a los 30 años. ¿Cómo? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo vamos a ir anotándolo? Y después vamos a hablar un poquito de cómo vamos a comenzar en el primer capítulo. Con el segundo, mejor dicho, cuando empecemos a caminar por las provincias de esta hermosa media isla que es la República Dominicana. Bueno, tú avanzaste ahí muy bien el proceso cuando hablaste de la provincia. La idea es que nosotros visitemos toda la provincia del país, que visitemos los play, los entrenadores, para ver a esos jugadores. Nosotros vamos a estar avisando aquí en el programa de radio, los eventos, vamos a estar posteando los eventos en nuestras redes sociales. Por ejemplo, si la próxima semana tenemos, vamos a visitar la vega, por así decirlo. Nosotros vamos una semana antes, vamos a notificar en las redes, vamos a postear el evento. El equipo Quiero Ser Colotero va a estar en la vega, vamos a también aquí en las radios, para que, y vamos a decirle exactamente los play que vamos a estar visitando, para que los muchachos libremente vayan y participen en un tryout donde vamos a hacer una pre-evaluación para seleccionar del grupito que uno vea los mejores, para invitarlos a entonces a un segundo escenario, mucho más grande, para ir así destilar, pues ya que hagamos esta pre-registración, la vamos a invitar para que participen frente a los jueces. Entonces, esa es la primera evaluación que vamos a hacer. Pero antes, si usted quiere mantenerse más informado con lo que está pasando, además de las redes sociales, faltando semanas para el lanzamiento, 6 de septiembre, nosotros vamos a poner una página para que ustedes puedan poner los e-mails, y ahí, con esos datos, nosotros directamente le mandamos a los e-mails o que inscriban su correo, le vamos a mandar las notificaciones de todas las actividades que vamos a estar haciendo. Entonces, Daniel, esa es más o menos la temática que nosotros estamos preparando para que la audiencia, porque yo sé que hay muchos que ya están interesados, que están llamados, que están preguntando, preguntando cuándo es, cómo se va a hacer. Pero todo eso, para que se vea orgánico, para que se sienta real, porque no olviden que esto es un reality show también, un talent show, un reality show. Vamos a esperar, después del lanzamiento, para semana por semana ir haciendo ese trabajo. Bueno, reiterarle a la gente que nos escucha, que nos siga en nuestra página, en nuestra página de Facebook, Quiero Ser Pelotero, en Instagram también, Quiero Ser Pelotero, y en Twitter, Ser Pelotero RD. De igual modo, en Facebook, para full94fm, arroba hotmail.com, en Twitter, arroba full94.1. Y en nuestra página web pueden escucharnos, desde el interior del país y también en el mundo entero, www.full94.com. Así que esperamos las llamadas de todas las personas que nos están sintonizando. Porque nosotros premiamos la sintonía, Sara, a todas las personas que nos llamen a partir del segundo bloque, que las primeras personas que nos llamen, nosotros nos vamos a obsequiar T-Shares de Quiero Ser Pelotero. ¿Sabes qué? Mucha gente, esto ha despertado tanto expectativa, mucha gente nos pregunta por nuestra página de Facebook. O sea, nosotros recibimos más de 50 mensajes más o menos privados, en un ratito, la gente preguntando, yo quiero una oportunidad, yo quiero volver a prepararme, yo quiero volver a ser pelotero. O sea, esto es un tema que, aparte de que el rango que ha llegado es muy amplio, los jóvenes tienen mucha esperanza, Ramón, de conseguir esa oportunidad. Y aquí se la estamos dando. Yo quiero también hacer énfasis de que Quiero Ser Pelotero. También va a estar haciendo y llevando actividades para esos niños también jóvenes, niños de 10 años, 8 años, que de luego no van a competir con adultos como John Contreras o personas que han sido de league, porque son niños, lógicamente. Pero a los padres que me preguntan siempre, y a mí mismo, yo tengo un hijo que tiene 10 años, que tiene 12. Nosotros vamos a hacer actividades específicamente dirigidas a ese público, para que todo el mundo que esté con el tema de béisbol, incluso de softball, porque yo soy de niñas que ya me han preguntado, por ejemplo, Thais, ¿le gusta el softball? Claro que sí, yo juego también. Hay gente que lo duda cuando ve a esta niña de 100 libras. Quienes están escuchando no lo saben. Yo soy una chica flaca que peso 100 libras, pero yo juego softball también. Y yo creo que a mí me pueden firmar, igual que John Contreras. ¿Qué de ustedes piensan de eso? ¡Al amor! Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero aparte, decirte que Quiero Ser Pelotero no solamente es un show para la televisión, no solamente es un programa de radio. Quiero Ser Pelotero es una causa, es una causa. Y detrás de esa causa hay una fundación. Una fundación que creó Ramón Jerónimo, que es Racing to the Pop. Entonces, convocamos a todo el empresariado nacional, que sabemos que es muy, pero muy generoso, que hagan donaciones a nuestra causa, a nuestra fundación, para que nosotros podamos hacer realidad esa ilusión que tienen muchos chicos de todo el país, esos chicos sobre todo cadenciados, que tienen muchísimo talento y que no tienen la oportunidad. Vamos a darle la oportunidad a través de nuestra fundación. Los empresarios, que donen, lo que puedan, lo que sea, que sirva para esta causa. Quiero darle la gracia también a ya a la MDB, que es el director de operaciones aquí, Rafael Pace, que ya no está, nos recibió la semana pasada, hablamos también al equipo del MNB, Ismael, Nesky, que estamos también ya de la mano, llevando, viendo de qué manera podemos colaborar, nos pueden colaborar, apoyándonos. O sea, quiero que sepan que esto es una causa no solamente de Ramón Jerónimo, sino de todos. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y yo siento ya el apoyo de muchas empresas, como viene siendo también de Juan Peña Astial y Jennifer Peña, que ya nos están apoyando. También Full94.1, que también nos está apoyando, CDN. O sea... Golgin. Golgin. Golis Room. Golis Room. O sea, sí se está viendo un apoyo. Y de verdad me siento muy agradecido por todas las empresas. Yo sabe quiénes son. Sí, se me olvidó mencionar a uno de ellos. Le pido disculpas, pero quiero que todo el mundo sepa que esto no soy yo solo que lo estoy haciendo, me está haciendo un equipo que a pesar de que en la radio solamente hablamos, hablamos Daniel, yo, Sara, Taiz, León Contreras. Tenemos también un equipo en la capital que está también, como dice Sara, metiendo mano. Mi química llamada. Por eso, un gran abrazo, un beso grande, tanto para Ema Alonso como para Cáterno Rodríguez, que son nuestras colaboradoras en Santo Domingo. Así que desde aquí, saludos muchachitas. La queremos muchísimo y siempre sabemos que ustedes están ahí presentes. Y felicitar a John Contreras, porque John, porque está más relajado, lo veo calladito para estar relajado. No es asustado. Yo puedo irte algo, papá. ¿Qué es lo que pasa? Mete mano, mete mano, John Contreras. No, ya me estoy acostumbrando aquí a estar con ustedes y de verdad, de verdad que me siento más relajado. No, mira, se dice con garbo, mete mano ya. Estamos en eso, estamos en eso. Yo estoy ready 100%. Qué bueno, mira, la Fundación Racing to the Top no solamente va a desarrollar este tipo de evento, no solamente es una edición de Quiero Ser Pelotero. El año que viene, vienen más ediciones. Así que esto no termina aquí. Vamos a escuchar una musiquita. En breve vamos a volver con más de Quiero Ser Pelotero. Se lee, se lee. Que las damas de Quiero Ser Pelotero van al Salón Centro de Belleza Mayoca, porque aquí encontramos las más finas adicciones. Trabajamos con todo tipo de uñas, también queratinas, tintes, cortes, peinados, maquillaje para toda ocasión y mucho más. Visítanos en la avenida Estrella Sadalá, Plaza H, primer nivel. Llámanos 809-241-1596. Centro de Belleza Mayoca. Todo lo que buscas al alcance de ti. Vella Terramol, ahí encontrarás todo lo que tú necesitas. Una plaza comercial completa y en la mejor ubicación, Avenida Juan Pablo Duarte, casi esquina Estrella Sadalá. Vella Terramol, lugar donde quieras estar. Oli's Room, el restaurante más pegado de Santiago. Aquí tenemos ofertas en el menú ejecutivo del mediodía de lunes a viernes, de 12 a 4 de la tarde. Pero además, los miércoles tenemos música en vivo con el grupo Trío Mi Amor, los jueves el grupo Francos y la mejor sangría de toda la zona. Calle Benito Juárez, número 8, 809-226-8822. Ven a un ambiente sano y acogedor. Ven a Oli's Room. ¡Qué calor tengo! Pero cuando hablamos del consumo del agua, debemos hablar de calidad. El agua de los peloteros es agua peñantial. Haga su pedido, 809-970-5900. Agua peñantial, un agua de grandes ligas. El tema de hoy, atención a todos los que nos escuchan por PUL 94.1 FM. El tema de hoy es la vida después del feliz. ¿Cómo es o cómo ha sido la vida de todos esos jugadores que por alguna razón han tenido que dejar de jugar? Así que, Thais, ¿qué tenemos hoy en los datos curiosos? Más que un dato curioso, tengo algo que contarles de alguien que yo no conozco, pero que me ha llamado mucho la atención. Si a Cristian Concepción le preguntaban hace un tiempo qué sueño se vería cumpliendo en octubre del 2015, es muy probable que hubiese mencionado que lanzando en los Play Fuzz de los cardenales o abriendo el día inaugural con los toros en el Francisco Michelli. Y lamentablemente, no serán uno ni otro. El destino de Concepción fue el mismo que el de la inmensa mayoría de prospectos firmados. Son dejados libres antes de los cuatro años. Pero su padre exigió una cláusula en su contrato cuando firmó en 2007. Y esta cláusula es que comprometía al equipo a financiarle los estudios en caso de ser despedido. Y dentro de seis meses, se graduará de ingeniero civil en Inter. Es decir, a pesar de que le dieron release, él va a hacer algo. O sea, hay que tener un plan A, pero por supuesto, también un plan B. Muchas veces, por lo que escucho comentar a los que saben, como Contreras, como Ramón, que dicen que muchas de los guíes opinan por el tema de las lesiones. Entonces, Ramón hace unos días estuvo haciéndose el pibe, como digo yo, haciéndose el carajito, queriendo competir con Contreras, ahí abateando sin calentar, y ahí le dio un patatón, una espalda, por hacer eso. Pero para que hable de ese tema, tenemos acá una profesional de la medicina que le va a dar la lección a Ramón de lo que tiene que hacer en calentamiento para evitar las lesiones. ¿O no, Ramón? Una aclaración. John Contreras quería competir conmigo, yo estaba en jean, en tenis, y me dice, ven, coge un par de swing ahí. Yo estaba frío. Bueno, él ganó un tiempo, pero todo se volvió en mi casa. Pero en la actualidad de John Contreras, a ver qué va, lo que pasa es que me acabó a hacer y también, y yo estoy desgraciado. Dímelo cuando dice, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás, Ramón de Contreras? Escuchándolo bien, el proyecto, un proyecto excelente, me he tomado con cuestiones personales, pero me ha pedido el corazón 100%. Gracias, gracias. Tú sabes que juntamos con tu apoyo y espero que nos juntemos pronto. Sí, sí, eso espero, porque la idea está excelente. Tenemos muchas cuestiones que es contestar. Gracias, gracias. Que también provocan lesiones. A los peloteros le dicen, hey, trechaza, tienen que trechaza. Se dice que un 60% de las personas que comienzan un programa de ejercicio tienen una lesión en las primeras seis semanas. O sea, que no hacen lo que tienen que hacer con el calentamiento. Y también se puede decir que uno de cada dos personas que tienen esas lesiones lo pueden prevenir solamente llevando a cabo algunas normas. Lo más importante, mantenerse hidratado. Es muy importante. Con agua de grandes ligas, peñantial. Se dice que puede perder hasta medio litro de líquido en una hora de entrenamiento. Y cuando es muy intenso, se necesita recuperar todos esos electrolitos que se pierden. Tenemos otra llamadita. Hello, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, hola. Hola, Manuel de Nueva York. ¡Alba! Hola, Manuel de Nueva York. ¡Wow! El Manny. ¿Qué me ha dicho? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo traes por allá? ¿Cómo traes por allá? Lo bueno, lo bueno. Lo bueno, lo bueno. El problema es para ustedes. Gracias, gracias. Gracias. Los calentamientos y las lesiones. Gracias por llamar. Doctora, seguimos. Otra cosa que es muy importante es no ser un atleta de fin de semana. Explíquenme. Porque hay muchas personas que toman libre de lunes a viernes, entonces los domingos quieren venir a jugar béisbol o fútbol. ¡No chongo! Eso es muy importante. También los progresos que sean moderados en la actividad física. No convertirse en un fisicultorista en un día. O sea, si tú estás haciendo un 10%, debes aumentar esa intensidad solamente luego de esa semana, ese mismo por ciento. Por ejemplo, si estás haciendo un 10%, ya sabes que la semana que viene va a ser 11%. Va subiendo progresivamente. Daniel sufre de eso. ¿De qué? De querer hacer todo el mismo día. El primer día quiere hacer todo. Y pasa después de la semana a acostar. Lo dije, va a comenzar el lunes, goyín. Tú verás, hay que llevar al paso. Si lo ha aceptado, le quiere dar todas las máquinas. Y yo también soy gol. Igual que el levantamiento de pesa también. Si está levantando una pesa en específico, no querer levantar 10 libras hoy y mañana querer subir hasta 50, 60 libras. Hay que tomarlo suave. También hacerle caso al dolor. Eso es lo más importante. Mucha gente tiene esa mentalidad. No pain, no gain. Eso es mentira. Si tú sientes dolor, es que hay una probable lesión o hay algo que te está haciendo daño en el momento. ¿Qué es eso del pain, no gain? Explíquese. Si no hay dolor, no hay ganancia. Ah, bueno. Ok. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Vamos a abrir los teléfonos. Hacer una evaluación, no solamente para dar la oportunidad a tu hermana, sino a todos los muchachos también que están escuchando de allá a Marta de Ferfán, ¿verdad? De Santa Cruz. De Santa Cruz. Ah, ok. Marta de Santa Cruz en Montecristi. En Montecristi. Entonces, nosotros vamos a estar haciendo esa balanza allá. Y sí te voy a decir que te mantengas atentas las redes porque vamos a decir el día del evento. Si es posible, mándanos tu e-mail. Yo te voy a dar un correo para que tú lo mandes. Bueno, el correo lo voy a poner en las redes para que lo mandes. Y así también cuando nosotros tengamos el evento ya pautado para esa fecha, yo te aviso. Así es. Gracias, Keila, por la sintonía. Desde Montecristi. Gracias, gracias. Volvemos en breve. Vamos a una pausita. Y aquí volvemos con Quiero Ser Pelotero Radio. Quiero ser pelotero. Y antes de seguir con el tema La Vida Después de Breedit, debo aconsejar a todas las damas que si quieren verse hermosas y preciosas, recordar que el Centro de Belleza Mayor ya tiene las más finas atenciones. Que trabajamos con todo tipo de uñas, también creatinas, tintes, cortes, peinados, maquillaje para cada ocasión y mucho más. Avenida Estrella Zadalá, Plaza H, Primer Nivel, 809-241-1596. Centro de Belleza Mayor, todo lo que buscas al alcance de ti. Venga Terramol, ahí encontrarás todo lo que tú necesitas. Una plaza comercial completa y en la mejor ubicación. Avenida Juan Pablo Duarte, Casa Esquina Estrella Zadalá. Venga Terramol, lugar donde quieres estar. Y si nos preguntan, ¿para dónde vamos después que salgamos del pool? Pues claro que vamos a Oris Room, porque es el restaurante más pegado de Santiago. Tenemos ofertas en el menú ejecutivo del mediodía, de lunes a viernes, de 12 a 4 de la tarde. Pero aún hay más. Los miércoles tenemos música en vivo a cargo del Grupo Trío Mi Amor. Los jueves a cargo del Grupo Francos. Y la mejor sangría de toda la zona. Estamos en la calle Benito Juan, número 8. Si necesitas hacer alguna reservación, 809-226-8822. Ven a un ambiente sano y acogedor. Ven a Oris Room. Yo sé que tienes calor. Cuando hablamos del consumo del agua, debemos hablar de la calidad. El agua de los peloteros es agua peñantial. Haga su pedido. 809-970-5900. Agua peñantial. Un agua de grandes ligas. Y para todos los que quieran comprar sus útiles deportivos, vayan a Chezodo Deporte. Detrás del Estadio Cibarón, en el Sánchez Bolívar, número 42. El teléfono es 809-971-5859. ¡Sanford! Así es. Queremos una llamadita. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Yo, quiero ser pelotera. ¡Pelote! ¿Quién nos habla de dónde? ¿Quién nos habla de dónde? ¿Quién nos habla de dónde? ¡Oh, qué bien! Nos llama de Monterrico. ¿Quién nos habla de dónde? ¡Ay, pero qué bien, qué bien! Gracias por estar en sintonía. Un beso a toda la familia. ¡Mua! En este programa. Gracias. Y recordarle a la gente que iniciamos con el primer capítulo el día 6 de septiembre por CDRs, por más, todos los domingos, de 8 a 9 de la noche. ¿Qué es un release, Contreras? Contreras, explícale a la audiencia qué es un release, porque vamos a hablar de eso ya. Un release es cuando a un palo cerro lo dejan en libertad, que ya esa gente libre tiene, puede firmar con otro equipo. Cualquier otro equipo puede darle la oportunidad. Así es, qué interesante. La vida después del release. Y tenemos a una persona, un invitado especial, que nos va a dar el testimonio de cómo ha sido su vida después del release. Ramón, ¿tú tenías alguna preguntita? ¿O querías decir algo? Sí, yo quería simplemente decir que los release, aquí en República Dominicana, muy poco tienen una segunda oportunidad. No es como que tú te dejas libre y otro equipo te va a firmar, porque simplemente no es una oportunidad. Pero quiero también decir, con relación al tema que vamos a tocar, que recientemente nos enteramos que la Major League MLB está también manejando programas de educación para estos release. Y se adapta muy bien al tema que después del release no se acaba el mundo de ilusiones para esos colombianos, sino que también es una oportunidad de también entrar en otra industria, en otro trabajo, pero sobre todo la educación. Y es por eso que tenemos a un invitado especial que nos va a dar acerca de cómo ha sido su vida, después del release, el es Sergio Félix. Sergio fue firmado en 1995 por los Dodgers. Y después del release, él pues hizo una carrera universitaria, no se detuvo su vida ahí. Pero que sea el mismo que nos cuente cómo ha sido todo después de eso. Hola Sergio, bienvenido a Quiero Ser Pelotero Radio. ¿Cómo estás? Sí, estoy muy bien, gracias. Quiero darles buenas tardes a todos los colegios oyentes. Y un saludo a todo el grupo, al que me permite. Gracias. El tremendo programa. Realmente me siento muy afortunado de estar sentado aquí. Y explicarle al público y a los que nos oyen. La vida después del release, como dice John, es cuando ya el equipo termina tu contrato de trabajo por alguna condición. Ya te estás en la disposición de firmar con otros equipos. Bien, la vida después del release es una vida bastante interesante, si vamos a decirlo así. Debido a que tú tienes más oportunidades. Es lo que quiero exhortar a todos los muchachos que juegan este deporte. Que la vida no termina en el béisbol. Sí, que la vida continúa. Pero está de cada uno de nosotros qué es lo que vamos a hacer en el transcurso de la vida. En mi caso, como dice Sara, y les comenté, fui firmado en el año 1995 por los doyos. Y terminé mi caja de béisbol en el 98. Fui campeón de Ligue Belano en el 97. Fui parte de esa gran actividad, de esa gran emoción. Donde nos enfrentábamos los doyos de Santo Domingo con los doyos de las Romanas. En ese tiempo yo pertenecié a los doyos de las Romanas. Y fue algo bastante emocionante, interesante. Realmente una experiencia inolvidable. Pero quiero decirle que luego que terminé mi carrera en el béisbol, seguí mis estudios. Yo fui firmado y egresado de la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Cuando yo soy yo, tenía 17 años. Yo era casi 18. Yo estudié abinería electrónica. Y bueno, mi padre no quería que yo dejara los estudios. Pero mi pasión por el béisbol me dijo todo. Deja lo que estás haciendo y dedícate al bate, a la pelota y al guante. En fin, cuando regresé del béisbol, entré a mi carrera, a la universidad. Miré hacia arriba y dije, oh Dios, ¿qué voy a hacer en estos días? En los últimos años, lo que sea, ganar un bate, una pelota y un guante. Y ahora me voy a ver con una mascota, las viseros y calculadoras, etc. Es bastante difícil. Porque ya uno se acostumbra a ese ambiente del béisbol, a las personas, al calor humano, a las actividades, al deporte directamente. Y tú pasar de una zona a otra es un estado difícil, pero se puede superar. Es lo que quiero es soltar a los muchachos, que la vida no termina ahí. Pero es difícil para muchos, debido a su condición, de esa subcondición social, que no le permite, por el dinero, financiar unos estudios para poder continuar con su vida. Y lo que quiero es soltar, hay muchas maneras de cómo usted puede, los muchachos, puedan estudiar como con academias como Infotep, que son academias de preparación, de formación, gratuita, y tiene la puerta abierta para todo dominicano. Yo entiendo que todo depende de lo que tú te propongas. Entiendo la situación. Y a la vez también es soltar a las organizaciones de grandes ligas, qué hacer cuando uno de nosotros, uno de los muchachos, termina su carrera. En mi tiempo no había esa oportunidad de darte una oportunidad de trabajo dentro de la organización, de financiarte unos estudios. No estás en la cláusula de los contratos realmente. Y algo preocupante, lo que dice Ramón ahora, de que la MLB está apoyando ciertos cursos de formación, yo lo veo muy bien. Porque en la mayoría de los casos, cuando ya tú sales del béisbol, tú no tienes otro camino. Tú entiendes que tu vida se acabó. Y muchos de los muchachos cogen a las calles, al viso de las drogas, al alcohol, a la delincuencia, porque no tienen otro camino. Y es sumamente penoso. Yo me he topado con muchos colegas que no están en una posición social como estoy. Yo ahora mismo soy ingresado, soy ingeniero en sistemas, ingeniero industrial también. Y estoy viviendo, vivo de eso. Estoy actualmente encargado del soporte técnico de la Junta Electoral de Santiago a los niveles de la zona del Cibajo. Y de esto vivo. Quiero decirle que me ha dado mucho dolor ver a esos muchachos en las calles, muchos de ellos con trabajos que no son actos para soportar una familia, ya sea por el ingreso o por la capacitación que tienen. Y de verdad que no se siente de manotada. Así como decía Thais hace un ratito, tú tienes un plan A y un plan B. Tu plan cero era ser pelotero. Y cuando te dejaron libre, pues pusiste en ejecución inmediatamente el plan B, graduarte de la universidad. Es muy difícil tú imaginarte, tu sueño desde pequeño es ser grande liga. Y ahora tienes que dar un guido al mundo, hacer otra cosa. Pero lo más importante que yo aprendí en el béisbol es de 10-3. Si tú bateas de 10-3, lo que significa eso para mí es que tú vas a tener 10 oportunidades, pero tú vas a tener 10, tienes que darle a la bola en terreno de nadie 3 veces. O sea, lo mismo. Eso ya estás bateando 300, que es el parámetro que utilizan las organizaciones de las grandes ligas establecido por la MLB para un bateador de promedio. Agradecemos aquí la presencia de Sergio Félix, el exjugador de los Dodgers en el 1995. Es un ejemplo de que hay vida después de Félix. Vamos a una pausa y volvemos en breve con Quiero Ser Pelotero Radio. Estamos de vuelta aquí en Quiero Ser Pelotero Radio, centro de belleza mayoja. Aquí encontrarás las más finas atenciones. Trabajamos con todo tipo de uñas, tintes, cortes, peinados, también maquillaje para toda ocasión. Avenida Estrella Zabalá, Plaza H, primer nivel, 809-241-1596. Centro de belleza mayoja, todo lo que buscas al alcance de ti. ¿Qué vas a hacer hoy en la noche, Véllate Ramón? Ahí encontrarás todo lo que tú necesitas. Una plaza comercial completa y la mejor ubicación. Avenida Juan Pablo Huarte, casi esquina Estrella Zabalá. Véllate Ramón, lugar donde quieres estar. Así es. All is Room, el restaurante más pegado de Santiago. Tenemos ofertas en menú ejecutivo del mediodía de lunes a viernes, de 12 a 4 de la tarde. Pero hay más. Música en vivo. Los miércoles por Trio Mi Amorchi. Los jueves por Francos. La mejor sangría también en esta zona. En la calle Benito Juárez, número 8809-226-8822. All is Room, el lugar, un acogedor y lugar. Así es. Vamos a recibir una llamadita. Las primeras dos llamadas que recibamos van a ser los ganadores de los teachers, pero va a ser después de esta llamadita. ¿Helos buenas? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Aló? ¿Buenas tal? ¿Venco yo? ¡Hola Freddy! ¿Qué tal? Ay, muchas gracias por tu apoyo, Freddy. Gracias por estar en sintonía. Freddy, tú como cada parrío, te lo de camino. Gracias por llamar. Llámenos también al 809-971-9410. Las dos primeras llamaditas que recibamos ahora son los ganadores de teachers de Quiero Ser Pelotero. Así que agárate el teléfono y comunícate con nosotros. Estamos en pool 94.1 FM. Y, Thais, la mejor agua, la mejor agua es Peñantial. El agua Peñantial es un agua de grandes ligas. Sara, aquí está todo el equipo tomando su agua Peñantial. Así es. Y para recordarles a todo el que vaya a comprar útiles deportivos, que vaya al Chez Solo Deporte, está ubicado en el Sánchez Bolívar, número 42, detrás del tallo Cibao. El teléfono 809-971-5859. Si no te firmo, va a salir el putón. Estamos esperando las llamadas 809-971-9410. Y hoy mencionamos a parte del equipo, a las damas, pero no nos podemos olvidar de los otros integrantes que también están en sintonía con Michael Lockwood. Es un muchachito que tiene muchísimo talento para la escritura. Mente creativa, mente creativa, como vos decís, bien, de amor. A Tiago Daniel, que también está en sintonía. A Luis, que está en sintonía también. Y me queda alguien, que es un amigo nuestro, que saca unas fotografías realmente excelentes. Y si usted necesita sacarse fotografías, o tiene una fiesta, o un baby shower, usted lo tiene que llamar a Randy Borrell, que es parte del maestro equipo. A nuestros oyentes de Aruba, Manuel, y también aquí a Junio Sánchez, que está en sintonía mandándome mensajes. Estamos oyendo el programa, le mando un saludo, un abrazo. A nuestro amigo Guilla, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, que siempre él está en sintonía. Un saludo, un abrazo. Y aquí, siempre estamos aquí contigo, Guille. Reiterale a la gente que nos puede seguir en nuestra fanpage de Facebook, Quiero Ser Pelotero. En Instagram también, puede ponerle rostro a estas voces, en Quiero Ser Pelotero. Y en Twitter, Ser Pelotero FD. Nadie quiere los polos chefs, los chefs, las generalistas. Nadie llama, Ramón, llamen, porque nos quedamos nosotros. A mí me hace falta otro más, porque como empiezo el gol, Jim, porque yo soy gol. No sé vos qué sos, yo soy gol. Yo soy gol. Yo te diga a ti, Daniel, el lunes cobró el Paz, no queda de todas las máquinas que no hay. El lunes me las como toditas. Me voy a quedar mejor que con trenes. Cuando yo termine los míos, después me voy a apagar la tierra también con ellos. Tenemos la llamadita. Hello, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos habla? Baja un poquito a la radio, por favor. Baja un poquito. Quiero ser pelotera. ¡Uh! ¡Burr! Dime tu nombre. Prájale ya, Guille. Keila, Keila. ¿Por qué te ha ganado un t-shirt de Quiero Ser Pelotero? Ay, gracias. Mira, no te vayas. Quédate en la línea para tomarte el teléfono y así poder hacerte la entrega. Perfecto. De todos modos, nuestro teléfono en la oficina 809-276-472. Gracias. Que tú también puedes llamar, pero no te vayas, que en breve nuestro querido Enrique te va a tomar el teléfono. Gracias por llamar. Así es. Gracias a toda nuestra gente por estar en sintonía un sábado más. El que viene, tendremos cosas interesantísimas. Tendremos también brazos curiosos. Un segmento que se va a llamar ¿Qué cosas no debe y debe hacer un pelotero? Gracias a Ramón, a Daniel, a Thais, a John Contreras. Gracias a Jessy Pichardo de todo corazón y a nuestro invitado de hoy, a Sergio Pérez. Por sacarnos un minutito y tiempito para dedicarnos. Sí, quiero darles un mensaje final a todos los muchachos que me están escuchando, que me están escuchando aquí en la visora, ya sea sus padres, sus representantes. Bien, muchachos, pónganse para eso. Si ustedes están jugando béisbol, es el béisbol. Que ustedes piensen 24 horas, 7 días a la semana en el béisbol. En mi caso, yo, cuando me dejé los estudios y volví a regresar al béisbol desde pequeño, que era mi animación, ya yo me acostaba a 9 de la noche. Ya todo eso, esas actividades nocturnas, de salir con el compañero, de que estamos tomando una cerveza, tienen que dejar todo eso, porque su cuerpo es su instrumento. Es el instrumento de guerra para este tipo de deportes. Así es, tenemos una llamadita. Hello, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas, ¿quién nos habla de dónde? La Johnny Félix, el campeón. ¡Hey, Johnny Félix! Te acabo de ganar un bichero. Pero, estoy llamando para darle apoyo a Carlos Contreras, mi amigo desde la infancia, estudiaba en el colegio Cantero, y yo que cuando me voy en el patio jugando, en varios casos, me estaban interesados en el béisbol. Pero, a veces le veía esta madera, él se veía como el cáncer, el cerecero, se llegaba a ser de los cerecos motivados, y no pudo llegar para él, puede, no a veces puedo poner a los cubanos, comunitaron ustedes. Los primos de los precios ya, ya están en los perros, los curados, pero es lo que tienen muchas posiciones. De las 5, la muerte, la número 3, que es el cereo, 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 que es el cereo. Gracias, gracias, Johnny, por esta sintonía. ¡Mete mano, John! ¡Mete mano! ¡Sí! Volvemos el sábado que viene, así que gracias por la sintonía. ¡Aro voy! ¿Te salió bien el aro voy? ¡Aro voy!